Sí, se logró, se logró, la verdad que un buen mancro de gente, la verdad que estoy muy contento, muchos ciclistas, la pista se portó perfecta, no hay problema con el tema del suelo, los ciclistas espectaculares pudieron rodar muy bien, nadie se ha caído, solamente hubo ahí una tocada, pero nada importante, la verdad que muy contento, muy contento. ¿Qué nos podés contar del suelo, de la cantidad de ciclistas, del evento en general? El suelo, espectacular, la verdad que la pista se comporta de una forma espectacular, viene húmeda, no se ha roto para nada, no se ha roto, está muy compactada y los ciclistas y la gente en general, está espectacular, espectacular, la gente está presente acá, vos la ves que está, aplaude, de todo, estoy recontento. Esto es algo que recién comienza, viene una época muy linda para el deporte al aire libre como es este. Sí, sí, esto recién empieza, esta es la carrera de, digamos, de inauguración como para ir probando a ver qué sucedía con esto y la verdad que da muy buen resultado. Estuvimos probando las luces para ser nocturnas ahora en el verano, así que se viene un camionato nocturno de verano porque con esto que está pasando hoy, la verdad que es espectacular. Esto es un dato no menor, la posibilidad del ciclismo de noche. Sí, 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 tenemos las luces, tenemos la posibilidad de que están todas las luces funcionando bien, la gente anterior dejó todo en perfectas condiciones, así que vamos a aprovechar eso y sí, se viene la nocturna en el verano. Bueno, ¿qué nos podés hablar de los competidores, del nivel, de la respuesta que ha habido además? La verdad que yo esperaba menos cantidad de gente porque por lo general el Rural Bike está, no está acostumbrado a correr en un lugar cerrado, no való, porque es diferente a correr en calle abierta, pero la verdad que en todas las categorías ha habido un buen marco de ciclista y todos contentos, todos alegres. Y vos viste recién la entrega de premios, todos muy contentos, reventando su botella de champán, así que creo que está todo dicho. Expectativas superadas por parte de la organización. Sí, demasiado, más de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando, por toda la movida que hiciste desde el principio, que nos diste una mano al distrito interior, que siempre estuvo con nosotros y bueno, te esperamos en todas las carreras siguientes.